Y atentos porque la Conmebol designó al colombiano Wilmar Roldán como el árbitro central de la final de la Conmebol Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, que se jugará en el Estadio Maracaná el próximo 4 de noviembre. Esta es la cuarta oportunidad que tiene el antioqueño de estar en la definición de este título. Estuvo en el 2012 frente a Corinthians, ganó 2-0 en ese momento Corinthians al Boca Juniors. En el 2013 entre Atlético Mineiro y Olimpia quedó ese partido 2-0. En el 2014 con Nacional un empate 1-1 con San Lorenzo. Y ahora en el 2023 será el árbitro de este partido entre Fluminense versus Boca Juniors.